¡Ale! ¿George? ¿Estás jugando ahora? Hasta que aparece su padre, un joven al que no conocía, que se separó de su madre cuando ella era un bebé. Y aquí empieza una nueva etapa entre padre e hija, en la que la pequeña Georgie se dará cuenta de que quizá aún necesita que la cuiden. No puedo quedarme por mucho tiempo. No puedo quedarme por mucho tiempo. ¿Qué es si es un gran gángster? Tal vez estaba en la prisión. Scrapper es el primer largo de Charlotte Regan, realizadora londinense de cientos de vídeos musicales y de varios cortometrajes. En su primera película ha apostado por una historia que refleja la infancia de la clase trabajadora británica, pero insistiendo en un enfoque alegre, basándose en su experiencia personal. Se ha inspirado en obras que cultivan la relación entre padres e hijos, como la reciente After Sun de Charlotte Wells. O las clásicas Paris-Texas de Wim Benders o Luna de papel de Peter Vodganovich. Scrapper bebe también de la estética de The Florida Project de Sean Baker. Destaca la frescura de la niña debutante y su complicidad con el padre, Harris Dickinson, que se reveló y fue muy premiado por Beach Rats y al que hemos visto este año en el Triángulo de la Tristeza de Rubén Oslo. No pensé que te necesitaba. No necesito que te invadiera a la mamá, necesito a alguien. Rodada en seis semanas en Limes Farm, Scrapper es un relato atípico y fresco sobre el duelo de una niña fuerte, sobre el nacimiento de su relación con un padre ausente, sobre la amistad sobre los cuidados y sobre cómo buscarse la vida en la calle. Es un mensaje social. No respondo. No reconozco el número. No reconozco el número.